Gran Zorton ha presentado la 19 edición de su informe Women & Business, coincidiendo con el 8M Día Internacional de la Mujer. El estudio revela que un 38% de puestos directivos están ocupados por mujeres, dos puntos más que en 2022, lo que nos sitúa como el segundo país de Europa con mejores datos, solo por detrás de Irlanda y en el puesto 12 a nivel mundial. Ha llegado al 38% de presencia femenina en los puestos directivos de las empresas españolas. A nuestro entender es un dato muy positivo porque supone aumentar del 36% donde estábamos el año pasado y llegar a esta cifra nos sitúa ya muy cerca de los umbrales del 40% que ha fijado tanto Naciones Unidas como en nuestro caso nacional la propia CNMV. En concreto, 9 de cada 10 empresas españolas cuentan ya con al menos una mujer en la alta dirección. Por comunidades autónomas, Madrid se sitúa a la cabeza seguida de Andalucía, Galicia, Valencia, Cataluña y Euskadi. Como dato positivo, podríamos decir que el 93% de las empresas tienen en sus cargos directivos una mujer, es decir, 9 de cada 10 empresas tienen una posición de mujer en el cargo directivo, pero no nos podemos quedar con este dato positivo, sino que queda mucho por mejorar, planteándonos como objetivo llegar al 40% como dato de sostenibilidad que nos plantea la ONU para el próximo 2025. Para aumentar el liderazgo, nuestra recomendación es ofrecer flexibilidad, analizar la situación particular de cada empresa y ofrecer transparencia, creando unos ambientes laborales enriquecedores y diversos, y desplegar programas de coaching y mentoring, y asimismo ir midiendo y ajustando los logros obtenidos. El encuentro ha contado con la presencia institucional de la concejala delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, en la apertura de la jornada, y con la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Diana Morant, en la clausura del mismo. Que sigue siendo necesario incidir, que la mujer debe sentirse plenamente segura de sí misma, que no es necesario que se justifique por estar en un puesto. Tenemos motivos para un optimismo, antes escuchaba la palabra optimismo y esperanza, un optimismo controlado en el día en el que estamos hoy, porque estamos construyendo la esperanza con razones, con hechos, con personas como vosotros y vosotras, con estrategias empresariales decididas y con políticas públicas valientes y firmes que están cambiando realidades. Una jornada en la que se ha puesto de manifiesto que los sectores con menos representación femenina a nivel mundial son el tecnológico, la industria y la ciberseguridad. Otro reto a superar, ya que las brechas tecnológicas serán las principales causas de desigualdad directiva femenina del futuro.